¿Por qué no siempre tenemos tiempo para andar cocinando? Hoy te traigo este delicioso postre para tu amorcito que lo vamos a hacer en menos de 5 minutos ¿Por qué no tuvimos tiempo de cocinar? Lo primero que vas a hacer es a tu tiendita y comprar de estas barritas de cereal de vainilla o pueden ser de chocolate y vas a comprar también de estas que es de chocolate rosa que es muy rico, que es de fresa Ahora simplemente vas a agarrar tu corazón bueno, tu cortador en formita de corazón asegúrate de cortarlo muy bien hasta abajo quita el exceso con mucho cuidado cariño y amor para que quede bien la formita con mucho cuidado sácala porque si no lo puedes deformar y así te tiene que quedar Ahora vas a derretir tu chocolate simplemente trózalo, mételo en una bolsita y así lo vas a meter en un microondas unos 10 segunditos Para que te quede bien lisito y bien bonito vas a agarrar un pedacito o una hoja de acetato vas a poner un poquito de nuestro chocolate rosa bien derretido vas a agarrar nuestro corazoncito y le vas a dar un par de vueltas para que se embarre muy bien por todas partes hazle un poquito de presión para que quede muy bien y así lo vas a mandar al refrigerador Después de estar en un ratón en el refrigerador quitas el acetato y así te va a quedar aquí ya es cuestión que uses tu imaginación y lo decores como a ti te guste con chispitas o con lo que quieras o también lo puedes dejar así aunque andes corre corre ya ves que si va a haber tiempo de hacerle algo rico a tu amorcito espero que te haya gustado, te suscribas, compartes, me digas que tal te quedó y ya terminamos las recetas de San Valentín dime cuál fue tu favorita pero vamos a seguir con las recetas de... cuaresma que van a estar ricas y económicas sobre todo porque pues no hay presupuesto no hay presupuesto cuídense mucho yo voy a probar esto queda bien buena nos vemos a la próxima radio fin ay no creo que se nos ve siempre cómodos